Ingredientes. Tendremos ñora, que luego entraremos más a explicación, avellanas, almendras, tomate, calzot, pan, un poco de caldo de ave y ajo. Con eso vamos a hacer una super crema. Estoy de acuerdo. Pues, ¿por dónde empezamos? Primer paso. Vamos a hacer una crema en la que entra la brasa. Dices, ostras, es una crema a la brasa. Bueno, porque le da un toque diferente también. Sí, siempre es bueno... Se sabe que esta cebolla, que es el calzot, fantástica, dulce, de invierno, que es ahora cuando se consume, está en su plena temporada. Lo hacen a la brasa. En la parte de Tarragona se hace a la brasa encima del sarmiento y coge un sabor muy especial. Nos vamos a aprovechar de esto y de la salsa que hacen y vamos a hacer la crema. Bueno, el sarmiento es esto, que el sarmiento son las ramas, cuando hay la poda de la vid, de la uva, son las ramas que salen de la uva, que normalmente se utilizan para asar o para... Pero es un combustible que va muy rápido, pero que luego la brasa dura bastante y da un aroma increíble. Da muy buen aroma. Vamos a liarla un poco, porque para esto se necesita esto. Brasa... Y aquí, como no estamos en la montaña, pero bueno, tenemos esta súper brasa, lo que hacemos es poner el sarmiento encima. Opción, ¿eh? También opción es hacerla... Si no tenemos sarmiento o no tenemos la brasa, lo hacemos en el horno, que también es... Exactamente. Lo importante es el calzot. Es esta cebolla, que es una cebolla germinada, podríamos decir, ¿no? Bueno, ves que esto arde enseguida. Vale, vale, suficiente, Javi. Sí, ¿no? Voy a poner la parrilla, que van a llamar a los bomberos aquí los vecinos. Vale, y ahora veis el calzot encima, encima de la brasa, que se queme, que nos quede bien negro, bien oscuro. Lo que va a hacer es que la piel se va a quemar y en su interior se va a confitar. Aquí ya tengo alguno hecho, porque es que si no van a venir los bomberos. Y fijaros como ya empieza a coger, a quemarse, a coger color. Les vamos dando la vuelta. Y cuando tú tocas el calzot, que es esta cebolla, fijaros, y está tierna, es que ya está. Estos los hemos hecho antes. Fijaros que están por dentro, yo lo toco y está como confitado. Está súper tierno. Y ahora si lo pelas, aquí tenemos el corazón, que es buenísimo. Es dulce, es aromático. Vamos con la crema. Yo mientras voy confitando esto, aquí tenemos alguno ya. Y vamos a empezar. Mira, yo tengo aquí, voy a primero a dorar estas almendras y estas nueces, que tengo una sartén. Las voy a poner aquí y vamos a tostarlas con un poquito de aceite de oliva. Vale, yo voy pelando, como veis, el calzot, ¿eh? El calzot, que ya está bien confitado. Bueno, yo por otro lado estoy haciendo aquí unos crudos. Como veis, que estos crudos serán para la guarnición. Entonces vamos a hacer una guarnición también para la crema que está haciendo Javier. Ahora daremos forma a todo esto, ¿eh? Sí. Y los voy pelando en crudo. Vamos a incorporar lo que es la salsa que ellos hacen típica, que es con la añora, con la almendra, con el pan, con el tomate. Es una salsa muy buena, ¿eh? Vamos a incorporarlo al calzot. Para esta crema, que luego veréis el proceso, que es muy simple, tenemos unos tomates y unos ajos, que hemos envuelto en papel de plata, un poquito de aceite, un poquito de sal, y están confitando al horno. Bueno, yo voy aquí con el calzot, voy a guardar toda la parte, estos son los brotes de la cebolla. Entonces esto nos va a venir muy bien también porque es una cebolla que tiene un dulzor muy amable, es una cebolla muy amable. Entonces esto lo voy a guardar también para cortar en juliana, en crudo, como guarnición. Pero a mí lo que me interesa, lo que nos interesa es esto, que lo voy a escaldar. Bueno, escaldar, lo voy a cocinar un poco, lo voy a tener más que escaldado, lo voy a cocinar un par o tres de minutos para que quede un poco tierno. Y luego agua con hielo, ya sabéis, para guardar, para cortar la cocción y para guardar toda la clorofila. Yo os digo, ¿cómo se come el calzot? Normalmente el calzot se come así, se le quita la piel y se moja en la salsa y se come. Esto sería la manera de comerse el calzot, con la salsa romesco. Vamos a ver otra presentación completamente diferente, pero inspirada en la tradicional. Tenemos, bueno, el verde de la cebolla tierna, bueno, de esta cebolla tierna, de este calzot que hemos hecho, que la tengo aquí apartada. Los frutos secos, avellana y nuez, que están aquí ya haciéndose. Acabo de sacar también estos calzots que hemos hecho, pero en agua, para escaldar. Y ahora nos falta la salsa, o sea, nos falta la crema. Javier, tenemos, como hemos dicho antes, los tomates al horno confitando, los ajos y pan en rodajas tostado. Bueno, esto ya está, ¿eh? Pues vamos a ir a la crema. Yo termino de hacer este calzot y tú vas a empezar a poner un poquito de aceite aquí. Sergio, aquí puedes poner ya la añora. Vale, voy. ¿Qué es la añora? Espérate, que lo voy a explicar. Esto es la añora. Esto es la añora, que es un tipo de pimiento, bueno, es de la familia del pimiento, pero es un pimiento que se seca, tiene una forma más ovalada y se utiliza mucho, pues, para poner en picadas, en salsas, en guisos. Entonces, nosotros en este caso, es esta añora, que la hemos puesto un poco en remojo, pues la vamos a rehogar ligeramente, porque si no se quema, esto es como el pimentón, porque también es una especie del pimentón, ¿no? Si lo rehogamos demasiado, amargará y se nos puede quemar. Es ligeramente. Vale, esto huele súper bien. Sí, ya huele bien a brasa, ¿eh? Sí, sí. Y esta brasa se transmite a la crema. Evidentemente, todo esto se transmite en segundo. Vale, Javier. Vale, pondrás tomates. Exactamente. Tomate que hemos hecho a la brasa. Bueno, ya lo veis, que está... Bueno, lo que tú dices, Sergio, para que no se queme la añora, siempre en remojo, siempre. El tomate, para que no se... Para que no se queme. Ey, vaya crema, ¿eh? No, no, tiene buena pinta, tiene buena pinta, pues está todo... Claro, son ingredientes muy básicos, muy sencillos, pero el resultado final es muy bueno. Bueno, yo como veis, voy poniendo los tomates asados, y lo que tengo también es ajo asado. Que también lo vamos a poner. Primero los tomates, que mira, están con todo el agua. Bueno, pues esto le va a dar un toque a la crema espectacular. Tengo el ajo asado, que es este. Entonces, lo que hago yo con el ajo es cortarle un poco la parte de arriba. Y a partir de aquí ya, una vez está así, lo que hago es apretar, y como veis ya sale solo. Entonces, este ajo le va a dar un toque porque está asado también. Le va a dar un toque muy bueno. Con el otro, lo mismo. Bueno, vamos a dar alguna idea más. Ahora la vamos a hacer con calzots. Pero se podría hacer con cebolla, o imaginaros que en vez de cebolla la queremos hacer con pimiento rojo, pimiento verde, toda la brasa. Transmitir lo que es la brasa a la crema. Lo que pasa es que el calzot es tan dulce, tan bueno, que hacer esta salsa realmente será un espectáculo. Que huele súper bien. Vamos a poner las almendras, no todo, pero... Vale, si lleva, mejor, porque la verdad es que le da muy buen sabor. Ponemos un poco de caldo. Vale. Y... Vale, yo saco aquí mis calzots. Y ahora ya iremos a triturar. ¿Qué? ¿Dónde lo hacemos, Sergio? ¿O dónde trituramos? Pues aquí en el robot, ¿no? Un poco de sal y pimienta. Un poquito, porque luego vamos a rectificar. Venga, perfecto. Voy cortando yo las cebollas, el calzot. Le voy a quitar nada. La primera capa, habéis visto que las he hervido. Las he hervido en agua con sal, nada más. Este será la guarnición. Fijaros, vamos dentro. Si hace falta caldo, pues pondré un poco más. En principio, yo creo que no. Venga, ayúdame a colarla. Sergio, voy. Vete que pongo el plazo aquí. Vale, un colador fino. Y a colar. Yo no sé si es demasiado fino y todo, ¿eh? Lo que conseguimos es sacar un poco los granos fuertes. Las hebras del calzot. La almendra, que queda un poco más molida, más fina. Que nos gusta más granulada. Podría ser natural, pero a nosotros nos gusta más fina. ¿Le doy un poco? Yo creo que llega, ¿no? ¿O qué? Vale, de momento sí y ahora colamos el resto. Venga, perfecto. Súper crema. Bueno, voy emplatando la cebolla, ¿eh, Javier? Vale, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner estas cebollas, estos calzots, que los voy a poner aquí, que ya los habíamos escaldado. Vamos a quitar uno. Vamos a untarlo un poco. Claro, es que se aprovecha absolutamente todo, incluso lo que nos queda en el colador, de lo que queda de la almendra, de las hebras. Eso lo podemos poner con un poquito de aceite más de oliva. Y para untar en el pan, cocina de aprovechamiento. Aquí no tiramos nada. Y eso está buenísimo también. Vale, un poquito de aceite de oliva y sal. Sí, ahora le pongo. Ole, qué bonito, ¿eh, Sergio? Hombre, claro. ¿Tú qué te crees? Muy bien, muy bien. Esto está... Lo giro. Ahí está. Venga, no ponemos más, ya no. Vale. No, no, ya está bien. Venga. Vale, un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Tenemos aquí esta fantástica crema que voy a buscar una jarra, ¿vale? Que si está muy espesa le ponemos un poquito de caldo y perfecto, ¿eh? ¿Está bien? No, 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 está perfecta. Está bien, está bien, ahora está bien. Está perfecta. Venga, súper. Huele de maravilla. Bueno, son platos ahora que vienen muy bien porque, bueno, con este frío que hace, la verdad es que van súper bien. Bueno, como siempre, nuestro toque de aceite de oliva, que eso siempre le va de lujo. Ahora que hace frío, una crema caliente de calzots. Es una cebolla poco conocida, pero que... Bueno, cada vez más, ¿eh? Hay que conocerla. No, yo creo que ahora ya está la cebolla. Al ver, un poquito más. Venga, ya está. Sí, así, para no darle... Es que siempre le damos... Venga, ya está. Venga, va. Vamos a poner un poco de borraja. Y una flor de invierno. Que esta es de invierno. Sí, la borraja. Exactamente. Solo borraja. Sí, solo borraja. Un poquito de borraja. Ya está. Atrás. Venga, ya está. Muy bien. Aquí tenemos esta crema. De calzots y salsa romesco. Que aproveche.